Elisa Vicedo, actriz que acusó al actor argentino Eduardo Carabajal de agredirla físicamente y sexualmente, se vieron la cara ante los tribunales para seguir con el proceso penal que enfrenta el actor por lesiones, las cuales supuestamente se llevaron a cabo en julio de 2018. En entrevista con el programa, de primera mano, la actriz reveló que Eduardo le ofreció la cantidad de 39.000 pesos a cambio de indemnizar las supuestas agresiones que le hizo, dicha cantidad no la aceptó. Elisa también confesó que Carabajal está desde hace meses denunciado por presuntamente haberla violado en marzo de 2016, cuando ambos trabajaron juntos en una obra de teatro en el formato teatro en corto. Por su parte, Carabajal afirmó que Él nunca se ha declarado culpable en este caso, y dijo que la actriz no ha presentado suficientes pruebas para que el actor sea vinculado a proceso y se pruebe que él la agredió, además aclaró que Vicedo no se ha presentado a varias audiencias y que en la que ayer se llevó a cabo, Elisa se mostró con poco respeto, pues se la pasó riéndose hasta que le fue llamada la atención. Se espera que en los próximos meses, se dicte sentencia respecto al caso de agresión física en contra de la actriz Elisa Vicedo.